Habitantes del barrio de San Bernardino fueron beneficiados directamente con la rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario de la calle Vicente Guerrero, entre las calles Herculano Sánchez y Callejón del Bosque. El presidente municipal, Manuel Madero González, acompañado de su cabildo y habitantes del barrio, cortaron el listo inaugural. El edil municipal mencionó que además de la pavimentación, también se cambió el drenaje que se encontraba en mal estado. También se cambió el drenaje y también se cambió el agua potable. El agua potable no tenía tanto problema porque la tubería ya estaba un poquito obsoleta, pero el drenaje ya estaba muy mal. Si ustedes recuerdan, todavía tenía tubo de ese tubo de cemento, de ese viejito, de ese antiguo que se ocupaba antes. Hoy el tubo es un tubo de poliuretano, es un tubo de tipo plástico, muy resistente. Ese drenaje tiene una vida media de más de 30 años, 40 años. Es decir, el concreto es mucho mejor que el asfalto porque el asfalto en 3 o 4 años comienza ya a tener muchos daños. Sin embargo, el concreto hidráulico tarda muchos más años. De tal manera que nosotros nos aseguramos con esto que esta obra les dure muchos años y que cuando sea necesario cambiarla, bueno, será porque ya habrán pasado 3, 4 periodos presidenciales y no tengamos lo que normalmente sucedía, que se hacía una obra y en el siguiente periodo la tenían que volver a hacer porque ya estaba toda rota y llena de bachas. Con estas obras las cosas van a cambiar. Se invierte más dinero, pero se hacen obras de mayor calidad. Y como lo hacemos de abajo hacia arriba, es decir, cambiamos de drenaje, cambiamos agua potable, pues naturalmente que el pavimento tiene la oportunidad de tener una vida útil más prolongada. Por lo tanto, pues les felicito muy cordialmente por esta obra. Les quiero decir así brevemente que esta obra de San Bernardino tuvo un costo de 2 millones 70 mil pesos. Incluyó 226 metros de rehabilitación de alcantarillado sanitario, o sea, el cambio del drenaje. Y igualmente 226 metros de rehabilitación de tubería para agua potable. Todo lo que fue concreto hidráulico fueron 1.277 metros cuadrados de pavimento de concreto hidráulico y 450 metros de guarniciones. Destacó el apoyo de los habitantes para la construcción de las banquetas, ya que la obra solo cubría hasta las guarniciones. Yo les quiero comentar, porque es importante que lo sepan, no iban incluidas las banquetas, porque eso en un momento generó algunas molestias. Entonces, les quiero comentar que el tema de banquetas no iba incluido, solamente las guarniciones, o sea, lo que es la parte que está pintada de amarillo. Y lo que nosotros solicitamos a los vecinos fue que nos apoyaran en el tema de que nosotros apoyábamos con la mano de obra, pero que nos apoyaran con el material.